Les habla su alcalde César Figueroa Betancur. El mismo alcalde que saludaba con entusiasmo en este último video previo a la Navidad. Hemos logrado traer a la comuna más de 3.200 millones de pesos para mejorar su calidad de vida. El mismo DIL que comprometía los mejores deseos para la comuna. Son los sinceros deseos de su alcalde y honorable consejo municipal, porque juntos seguimos avanzando. El mismo que la tarde este viernes era detenido por la policía de investigaciones. Cohecho, soborno y fraude al fisco son los delitos por los que se investiga a César Figueroa, alcalde de la comuna de San Ignacio, región de Ñuble, que fue detenido junto a otros cinco funcionarios municipales. Por orden de la fiscal de Ñuble, Nadia Espinosa llegó hasta la municipalidad de la comuna la brigada de delitos económicos BRIDEC de la PDI, quienes además de las detenciones de los funcionarios municipales, realizaron el allanamiento al edificio, llevándose computadores, celulares y documentos. Quiero manifestar por último que nos parece que la ampliación de la detención, desde mi punto de vista, era un hecho absolutamente que no correspondía. Si el Ministerio Público tuvo antecedentes suficientes y necesarios para pedirle a un tribunal que ordenara una detención, parece un despropósito y una contradicción que al día siguiente no tenga los antecedentes necesarios para formalizar. En el Juzgado de Garantía de Bulnes, de manera reservada, se llevó a cabo el control de detención del alcalde y los otros cinco funcionarios investigados, la que fue ampliada por 72 horas, mientras se realizan nuevas diligencias. Bueno, lo más importante primero es que esta investigación está decretada en secreto, así que así como para afuera no se revela nada, nosotros tampoco tenemos mayor información en cuanto a qué delitos se está investigando específicamente. Los concejales de la comuna ya habían presentado cuatro informes a la Contraloría denunciando estos hechos. En realidad esto es muy lamentable para nosotros como concejales, cierto que sucede acá en nuestra municipalidad, pero nosotros ya veníamos viendo ciertas cosas que no nos gustaban y hemos hecho cuatro presentaciones a la Contraloría, donde hemos pedido también auditoría, quizás a la brevedad. Uno de los primeros antecedentes que nosotros pusimos la primera vez en Contraloría fue porque hubo malversación de fondo, nosotros lo veíamos que era eso porque se ocuparon plata, bien es cierto, se devolvieron, eran platas del proyecto de la reparación del colegio. Para los vecinos es una situación lamentable, más aún cuando en el 2013 y 2018, los alcaldes que fueron elegidos en esos periodos también fueron detenidos por delitos similares. No se roben nuestra plata, porque en el fondo todos de una u otra forma estamos aportando para que este país funcione. Yo pienso que se sienten mal ellos, porque igual confiamos realmente en él, pero eso lo sabrá la justicia normal de investigación, entonces ahí sabremos si realmente es culpable o no es culpable. La investigación fue declarada secreta y el juzgado de garantía de Bulnes decidió dejar para el martes 18 de abril a las 11.30 horas la audiencia en que el Ministerio Público formalizará cargos en contra del alcalde de San Ignacio y los otros cinco funcionarios municipales involucrados en este caso.